Música Buenas tardes para nuestra hermosa hinchada Hoy venimos con noticias excelentes en boleterías Como muchos saben, hemos desarrollado una aplicación propia de la institución Con talento colombiano, donde hemos podido atender a más de 16.300 abonados Y un sinnúmero de boleterías sueltas El sueño de tener un punto de venta en cada barrio Y en todos los municipios de Antioquia Nos llevó a hacer un acercamiento con grupos, réditos y su marca Gana Para utilizar la red que ellos tienen Solo basta con bajar la aplicación en tu celular Diligenciar el registro y acercarte a un punto de venta Gana Para pagar en efectivo Esto lo hacemos para esta hermosa hinchada Que no tiene la posibilidad de tener un pago por medio electrónico Esta semana quedarán habilitados 10 puntos de venta para el partido contra Andigado Con posterioridad iremos habilitando muchos más Estas excelentes noticias vienen amarradas de todo lo que estamos haciendo deportivamente Esperamos seguir dando muchas mejores noticias para esta hermosa y linda hinchada ¡Feliz tarde!